Hola, mi nombre es Camila Andrés Arias Marín, pertenece al Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de décimo semestre de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas. Estuve asesorado por el profesor John Fredio Rego Noreña de la Facultad de Artes y Humanidades del Departamento de Estudios Educativos. El proyecto parte después de analizar la situación institucional y poblacional del municipio, al encontrarse con que los estudiantes llegan al grado 11 con un gran vacío, donde no saben qué hacer con su vida futura, donde al encontrarse que en la población en el municipio de Chinchina no cuenta con grandes alternativas. Es por esto que se busca dar un aporte significativo a los estudiantes del grado 11, mostrándole así tres visiones diferentes, una académica, una laboral y una emprendedora, donde se logra traer personajes reconocidos del municipio para que estos cuenten así su historia. El planteamiento del problema, este parte de diferentes puntos. Iniciamos entonces con la institución educativa de Santo Domingo Sabio, ubicada en el municipio de Chinchina Caldas, en el barrio Verdún. Esta cuenta con cuatro sedes, donde ofertan educación desde transición hasta el grado 11, en su medida técnica como básica. A nivel poblacional, nos encontramos de que el municipio de Chinchina cuenta con grandes limitantes, limitantes en infraestructura, en oferta académica, en oferta laboral. Ahora, nos enfocamos en oferta académica. Chinchina Caldas cuenta con tan solo una institución acreditada para la educación superior, la cual es UNEMINOTO. Esta oferta de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado. En cuanto a la oferta laboral, nos encontramos con varias empresas de carácter industrial. Un ejemplo de ellos viene siendo Cuenca Filofilizado, Alpina, Armetales, FLP. Y en cuanto a emprendimiento, es algo que ha tomado mucho auge hoy en día, tanto en los jóvenes del municipio. Es por ello que vi la necesidad de aportar y de tomar esas tres dimensiones para así llegar a los estudiantes y darles una visión general. Cuatro objetivos tenemos. Objetivo general. Aportar al proyecto de vida de los estudiantes de la institución educativa San Código Sabio del municipio de Chinchina. Los objetivos específicos tenemos un paso a paso. Los de esos cuatro. Cortamos con el primero. Identificar las expectativas y sueños de los estudiantes frente a su vida posterior a la educación media. Buscar en las diferentes instituciones de carácter académico y laboral las posibilidades que pueden tener los estudiantes de satisfacer sus expectativas y proyectar otras nuevas. Planear diferentes presentaciones o ferias para el estudio y del trabajo en donde los estudiantes puedan informarse sobre las diferentes opciones que tienen. Y por último, indagar con los estudiantes o luego de las ferias y presentaciones las nuevas expectativas y decisiones que se han tomado frente a sus opciones educativas y laborales. Metodología. La metodología de este proyecto de intervención se basa en los cinco momentos propuestos por la Torre en el año 2005 donde tenemos el plan de acción, la acción, la obsequiación de la acción, la reflexión y por último el informe. Cuando hablamos del plan de acción es cuando planeamos todo lo que vamos a realizar durante este proyecto, empezando por su objetivo general, sus objetivos específicos. Seguimos con la acción. Cuando hablamos de la acción nos referimos a todas las acciones que realizamos durante el proyecto, los diferentes eventos, actividades con el fin de cumplir con nuestros objetivos. La observación de la acción, el cual inicia desde el momento uno donde iniciamos el proyecto. Desde que lo planteamos estamos observando cómo avanza el proyecto hasta el último momento. La observación de la acción siempre es constante. Por último, la reflexión y el informe. La reflexión, al igual que la observación de la acción, empieza desde el primer momento hasta el último momento, donde voy reflexionando, recapitulando, recolectando toda la información y por último lo convierto en un informe que es aquí donde les estoy hablando. El proyecto contó con diferentes actividades buscando cumplir con cada uno de los objetivos. En un primer momento se les suministró un formulario de Google a los estudiantes de los 4 11, los cuales por cada grupo, 11, 11, 11, 11, 13, 11, 4, están alrededor de 40 estudiantes. Esto nos daría un total de 160 estudiantes. Se les suministró ese formulario de Google donde ellos tenían que responder ciertas preguntas, donde decían cuáles eran sus expectativas, cuáles eran sus sueños, en qué se sentían fuertes, cuáles eran sus debilidades. De estos 160 estudiantes tan solo tuve 77 respuestas. De esas 77 respuestas, 60 respuestas decían que tenían pensado algún proyecto de vida y el resto decían que no. De estos 60, 5 personas dijeron que tenían pensado tener su propio negocio, las otras 5 irse del país y dos personas que tendrían pensado estar dentro de la policía. Una vez recopilado toda esta información y analizado, empecé a intervenir en el proyecto. Empezamos en un primer momento con lo que son las charlas y los talleres vocacionales, en el cual recogí dos talleres, uno de la Universidad Nacional C de Manizales y otro de la Universidad Católica de Manizales. Estos dos talleres los implementé con los cuatro grupos de 11 en una de las salas de sistemas de la institución educativa. Donde allí los estudiantes tenían la facilidad de utilizar el computador, el celular y el internet de la institución para así realizar esos dos talleres. Cada taller se hizo en cuatro días diferentes, un día con cada grupo. Después estuvimos en unas charlas motivacionales donde tuvimos unos grupos de discusión con los grupos. En una hora de clase hablamos con los grupos, nos reunimos, ellos nos contaron sus expectativas, sus sueños. Donde les conté unas experiencias de amigos, del profesor titular, experiencias mías. Y donde tratamos de darles una visión general de lo que se les avecina a los estudiantes de grado 11 una vez salgan del colegio. Después de esto busqué en las diferentes entidades de educación superior, tanto de Rizaralda como de Caldas, las ofertas de programas que tienen, tanto técnico, tecnológico como de pregrado. Estas las recopilé, las llevé en unas carteleras y realicé lo que viene siendo la feria académica. Con la feria académica pasé por cada uno de los salones de cada 11, donde les explicaba las instituciones, qué ofertas tenían y donde les aclaraba que esta cartelera estaría en el patio principal. Conversó con tres personas del municipio reconocidas por haber decidido emprender. Estas tres personas asistieron a la institución, estuvieron mostrando la realidad de su vida, contando su historia, cómo decidieron emprender. Estas tres personas se encargan en tres diferentes sectores. Una de ellas, Juan David Pajoy, el cual se mueve por el turismo. Otro, Santiago Giraldo, de Comidas Rápidas. Y otro, Simón Bolívar, el cual se mueve con producción audiovisual cafetera. La OSPAC, se llama así su emprendimiento. También es encargado de proyectos juveniles, proyectos de vida, proyectos de liderazgo. Tanto Simón como Santiago son ingresados de la institución, por lo cual les dio un plus diferente a esta feria. Ellos estuvieron, les contaron su historia, les dieron algunos consejos a los jóvenes, ya que muchos les preguntaron, se acercaron a ellos, preguntaron, indagaron. Entonces, eso fue una gran ayuda para ellos. Y más que esas personas, al ser jóvenes también, entonces fue como un gran impacto que tuvieron los estudiantes. En la feria laboral, con ayuda de un QR, el cual se imprimió en papel sticker y se pegó por diferentes sitios de la institución, inclusive en los salones de clase. Al escañar este código, nos lleva a este directorio, en el cual podemos filtrar las empresas, tanto por sector económico como por departamento. Lo que se busca con esto, es que los estudiantes pudieran filtrar las empresas por departamento y por municipio. Allí encontrarían todas las que son las empresas, tanto de industriales, de carácter textil, manufactureras y alimentación. Un ejemplo de este, será metiéndonos en caldas, empresas de caldas. Vamos acá, encontramos todos los sectores. Un ejemplo, transporte y almacenamiento. Lo metemos aquí y nos va a llevar a todas las empresas, tanto de Chinchinada, Manizales, como de los otros municipios. Encuentra el nombre, el municipio y el número de teléfono. Y en algunos casos, también la dirección. Conclusión. El proyecto todo gran acogida por parte de los estudiantes. En el formulario final, se obtuvieron 109 respuestas, de las cuales 108 fueron comentarios positivos, manifestando el gran aporte y trabajo del proyecto de intervención. Se logró evidenciar cómo los estudiantes se inclinaron y tomaron las diferentes alternativas que se les brindó, en cuanto a su proyecto de vida. Varios estudiantes se presentaron a la Universidad Nacional, otros a la Universidad de Caldas. Un estudiante se encuentra emprendiendo con su barbería, dos con su tienda virtual de ropa, tanto para hombre como para mujer, y un estudiante decidió emprender en el mundo de la música.